Sí, yo creo que ahí está bien, vamos a hacerlo ahí, es todavía casero, ponme a grabar, dale. Y es que yo rompo los compases de todas las bases, tono por tono, beso por verso, frase por frase. Yo soy único en mi clase, tienen que adaptarse cuando estén sin la pena. Muy difícil que fracase, es que yo soy real, letal, desde mis inicios, sin malos vicios. Raperos de mentiras, va cayendo el precipicio, no me, no me, no me critiques pa' nada si no me conoces. Demasiado voltaje, por favor, evita el roce, no me hable de esa mierda que así nadie te conoce. Yo tengo una libreta que te da que tose, no compares los niveles que estos son ligas mayores. Soy raperos comprobados, entre los mejores, capos musicales, asociación de malhechores. Musicalmente hablando, verdaderos compositores, de leyenda. Muchos quieren esta pasta y no dan la liga, pa' llegarme a mí. Y hace falta llegar, que conoce la historia, me pide que prosiga y que no las conoce. Muchos quieren de esta pasta y no dan la liga Pa' llegarme a mí y hace falta llegar Que conoce la historia, me pide que prosiga Y que no la conoce La fama no ha llegado pero te tengo futrao Cuando apoyo el lapicero tengo los juegos pesados Pero falso lo de tono, chiqui plau plau El mejor no es que más suene, usted está equivocado Yo soy aquel que puede hacer que tu mente vibre Dile a Dios que esté libre, que este tipo te calibre Yo no soy farandulero porque mi estilo es libre Y posee una cotorra de alto calibre Chúpame grande, que lo tengo grande Si lo quiere a domicilio, orden y mande En el rayo soy un Wii, es mejor que te mandes Como Yucamucana, loco que tú te ablandes Muchos protejan pa' que la vean, haciendo mueca pa' que le crean Le damos una pela sin la correa, rapero vicioso pa' ver el crédito Tapé pa' la foto, no hay que te vea, medicamento pa' tu gonorrea Te salto una barra y te mareas pa' que me provoque si tú lo rapeas De leyenda Muchos quieren de esta pasta y no dan la liga Pa' llegame a mí, le hace falta llegue que conoce la historia Me pide que prosiga y que no la conoce Muchos quieren de esta pasta, pasta, pasta Che con barco tipo de barra Y no dan la liga, diga, diga Inframundo Record Muchos quieren de esta pasta, pasta, pasta Y no dan la liga, diga, diga Alto Blanco Estudio Muchos quieren de esta pasta, pasta, pasta Y no dan la liga, diga, diga improves pouco, la pasta, 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 pasta Sì, va a ser costante, quiero que no salte tu avenga- scor��자 Gracias.